¡Buenas tardes! Bienvenidos. Esto es 90 Mediodía y por esta semana nos acompaña Lorena Alvarez. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal a todos? Vamos con los titulares. Esta madrugada ocurrió una aferos balacera en la puerta de una discoteca en San Juan de Lurigancho, donde se realizó un concierto de Chacalón Junior. Dos personas resultaron heridas. Y esto es el colmo. Una banda de ladrones trajo su propia batería para robarse una furgoneta estacionada. Los dueños del vehículo le habrían sacado la batería en la noche para evitar ser víctimas de la delincuencia. Y conozca los destinos a los cuales podrá viajar por 60 soles con una nueva aerolínea. Cusco, Arequipa e Iquitos están entre los lugares preferidos. Y hoy todos nos ponemos la camiseta blanca y roja. Perú va por la hazaña a Paraguay para seguir con vida rumbo al Mundial de Rusia 2018. Muy bien, vamos con las noticias. Esta madrugada unos delincuentes se robaron un camión en San Juan de Lurigancho. Así es, el pesado vehículo estaba repleto de mercadería valorizada en más de 70 mil nuevos soles. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Absolutamente nada impidió que un grupo de delincuentes logre robar este camión. Ni siquiera el hecho que el vehículo no tuviera batería. Es la batería que yo le saco a mi vehículo. Todas las noches igual le saco al otro vehículo. 1 y 16 de la mañana, este taxi negro pasa sospechosamente. Un hombre camina y se acerca al camión que está estacionado frente a la casa de la señora Jessica Tadeo. Forcejea, logra abrir la puerta y se aleja. Son cautos, vuelven escena. Ahora el hombre vuelve a pasar. Ahora el hombre se acerca y con poco esfuerzo se mete al vehículo. Pero algo sucede, el camión no enciende. Sale, se da cuenta que no tiene batería. Regresa al auto y se van. ¿Qué hay adentro de este camión? En mercadería, nosotros nos dedicamos al negocio de lo que son la venta de zapatillas, cubre camas, cobertores, zapatos, los artículos para el hogar. Cámaras de seguridad captan como ya cerca de las 4 de la mañana, estos sujetos regresan a la calle Las Lausonias en San Juan del Urigancho. Consiguieron la batería. La colocan. Se llevan el camión. Acaban de robar más de 70 mil soles. El robo duró 4 horas. Jessica y su socio tomaron absolutamente todas las previsiones. Esta es la empresa que nos ofrece la seguridad, que es Prioridad 1, SRL, donde dice que se supone que todos los vecinos pagamos por un monitoreo en vivo. Señor, incluso ustedes hicieron una reja, ¿no es cierto? Así es, esa reja tiene que estar cerrada, pero usted ve que los ladrones salen, ¿no? La denuncia de este robo fue puesta en la comisaría de caja de agua. Y en la madrugada también se registró un incendio dentro de una cochera en el RIMAC. El dueño del inmueble denunció que el siniestro fue provocado. Los bomberos tratan de controlar las llamas. En este otro video, los vecinos observan cómo esta cochera se consume por completo. Este tico quedó carbonizado. Un vehículo y un tanque imprimador. Esta es mi cochera donde yo guardo mis cosas, ¿no? Son máquinas, herramientas, no hay otra cosa. No tengo material inflamable, no tengo ningún producto que pueda haber un cortocircuito porque yo bajo la cuchilla general y me voy a descansar. Yo trabajaba hoy hasta las ocho de la noche. Nunca tengo más de 35 años dedicado a esto porque soy ingeniero mecánico. Y miren lo que pasó. Según el dueño del inmueble, el incendio habría sido provocado. Acá hay un vecino que siempre trae problemas con los vecinos que trabajamos somos nuestros. No le gusta que hagan bulla. Tres unidades de los bomberos llegaron hasta la cuadra 3 de Federico, Noruega, en el RIMAC. Afortunadamente, el siniestro pudo ser controlado en poco tiempo. Bueno, y del RIMAC regresamos a San Juan del Urigancho. Ahí, durante la madrugada, una violenta balacera se desató a la entrada del concierto de Chacalón Junior. Dos personas resultaron gravemente heridas. Una noche de fiesta terminó en una feroz balacera en San Juan del Urigancho. Según testigos, el fuego cruzado se desató luego que guardias de seguridad expulsaran a un hombre que habría iniciado una pelea al interior de este local. Han sacado a unos malcriados para que han sacado el arma. Alguien que habrían botado de la discoteca, tenía arma y comenzó a disparar. Señor, queremos saber qué es lo que ha pasado. Se ha producido una balacera fuera de su local. Dos personas resultaron heridas. La primera, una vendedora de golosinas, identificada como Giovanna Inga Torres, de 40 años. Le caiga a la señora. Le dice, mira, por qué te va a la señora, porque la señora está vendiendo su caramelo y ahí a él está. Ella recibió un impacto de bala en el brazo. Fue trasladada de inmediato al hospital de Canto Grande. La señora, mira, la señora vende siempre todo. Nosotros la conocemos siempre, le dice su caramelo, su esposo. El segundo herido fue identificado como Ángel Clemente Gómez Chávez. Según la policía, sería el autor de los disparos. En el lugar no se encontraron casquillos de bala. El piso fue limpiado por los asistentes de la discoteca. ¿Por qué está limpiado? La verdad yo, o no lo decía a mí, la verdad. ¿Lo mandó a limpiar el piso? Sí, pero yo, o no sé por qué. La policía no llegó al lugar, pero se acercaron algunos serenos. Trascendió que las cámaras de seguridad que podrían haber captado este incidente se encontrarían averiadas. Y un ladrón fue sorprendido cuando robaba artículos de cómputo de una cabina de internet en Trujillo. La dueña del negocio fue quien lo atrapó y lo agarró a golpes. Son los instantes en que este sujeto es sorprendido por la dueña de esta cabina de internet, justo cuando robaba los accesorios de las computadoras. La mujer se armó de valor y encaró al ladrón, a quien agarró a golpes. Este sujeto se hizo pasar como cliente para poder llevarse los artículos de cómputo, pero sus planes fueron detenidos. Inmediatamente llegaron los serenos y policías para llevarse a este delincuente que no quiso identificarse. Los vecinos de Moche, en Trujillo, estaban enfurecidos y quisieron hacer justicia con sus manos. El detenido fue llevado a la comisaría. Según algunos testigos dicen que ya lo han visto por otras cabinas de internet y al parecer este no sería su primer robo. Un hombre recibió un duro castigo al ser acusado de seducir a menores de edad y citarlas a través de Facebook. El padre de un adolescente se hizo pasar por su hija en la red social para golpear y entregar a las autoridades al sujeto. Le dieron una paliza que jamás se olvidará. ¿Tú contactas a chicas con fe? Te pregunto, pues. Parece que ni los golpes le sirvieron de lección, pues Edwin Coronado seguía diciendo que una menor de 12 años lo había citado vía Facebook para conocerlo cerca a la plaza de armas de Lambayeque. ¿Tú no la conoces a la chica? ¿Personalmente? No, no, no. No has hecho nada, no te escondes. Claro, pues, si no has hecho nada, ¿por qué te escondes? Sin embargo, el padre del adolescente asegura que todo es falso y que el sujeto de 28 años le mandó estos mensajes seduciéndola. Entonces el hombre se hizo pasar por su hija. A la quería agarrarlo en el encuentro chateando con el celular porque ella lo manda mensaje. A la agarrarlo quería quitar el celular. La gente por ahí quisieron defenderlo. Entonces al ver eso, los señores en vez de defenderlo dijeron, ah, eres pidiófilo y comenzaron a golpearlo también. Indignado lo golpeó junto a las personas que pasaban por el lugar hasta que llegó la policía y trasladó al sujeto a la comisaría de César Yatas. Pide fotos de... De repente el modelito tiene fotos en bikini. Ese sujeto dice que tiene 28 años, pero en ese rato creo que escuchó al policía, creo que tiene más de 30. Coronado permanece detenido mientras se investiga el caso. Hay que tener muchísimo cuidado precisamente con nuestros niños para evitar ese tipo de situaciones. Y la siguiente nota es además también lamentable. Un cobrador de transporte público se agarró a golpes con un pasajero dentro de un bus en Villa, El Salvador. ¡Se va a correr! ¡Acá soy yo! ¡Déjalo! 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 Según la denuncia, la pelea ocurrió porque el pasajero no quiso pagar su pasaje completo, es decir, por un nuevo sueldo. Ahí estamos viendo las imágenes en donde al final, les contamos, el cobrador habría terminado herido en el rojo. ¡Déjalo, déjalo! ¡Yo le he roto, déjalo! Este video nos acaba de llegar a nuestro WhatsApp. Podemos ver ahí los forcejeos. Y por supuesto, si usted tiene alguna otra denuncia, no se olvide, nuestro WhatsApp es el 940-203-302. Continuamos en Huánuco. Ahí una obsetra de salud fue detenida. Está acusada de la desaparición de un bebé. Si bien la profesional de la salud ha negado los cargos, un juez la acusa del delito de trata de personas. Cuando se alistaba a participar en un parto en el Hospital de Salud de Huánuco, fue detenida la obstetra Luz Lourdes Rodríguez Vilca, acusada de estar involucrada en la desaparición de un recién nacido. Es una familia que tiene problemas psiquiátricos. Y entonces no tienen ninguna prueba, porque ahora mi jefatura de personal va a demostrar que eso no es cierto. Porque yo no puedo estar en dos lugares a la vez. Su abuelita, la chica, la que sale todo. Un juez ordenó la detención de la profesional de la salud al considerar que habría captado en el Hospital de Salud a una menor de 17 años en estado de gestación y le ofreció que alumbrara a su bebé en su consultorio privado. Ahí, tras nacer el bebé, se lo habría quedado. Le había denunciado definitivamente la desaparición de su menor hijo desde el nacimiento y que la obstetra le había ofrecido, en otras palabras, una mejor calidad de vida al menor, al niño que había nacido y que continuamente de la fecha de alumbramiento ha venido reclamando sobre este obligo, sobre el trato, etcétera, etcétera, dilatando la entrega del menor y la niña. Necesitan una evaluación psiquiátrica a ambos. ¿Pero en qué centro? ¿Aquí se la tengo? Ella daba luz en su casa. La obstetra será procesada por el delito de trata de personas y la policía, al allanar su consultorio, encontró ecografías y exámenes de monitoreo del parto del bebé desaparecido. ¿El paradero del menor está desconocido? Desconocido. Desde la fecha de alumbramiento en que participó en el parto la obstetriz. Eso es lo que refiere a la realidad del museo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, dos meses y medio. Luz Rodríguez no paraba de hablar por teléfono con su abogado hasta que tuvo que entrar al calabozo. Su teléfono, por favor, ¿ya? Quédese con el teléfono. No puede pasar con el teléfono. Y esta mañana en hora punta, un bus ocasionó una gran congestión vehicular por ingresar a la vía del Metropolitano. Como podemos ver en las imágenes, esto ocurrió en la estación de Independencia, en donde el conductor intenta retroceder luego de ejecutar esta mala maniobra. Y por culpa del chofer que bloqueó la pista, decenas de personas tuvieron que bajarse de los vehículos. Ahí podemos observar en las imágenes cómo los pasajeros empiezan a bajar y, por supuesto, empiezan a dar sus descontentos. Finalmente, los testigos han dicho que el hombre habría hecho esta maniobra para evitar el tráfico. Imagínense. Y un macabro hecho sucedió en Puno, el cadáver de una mujer fallado en lo alto de un cerro cubierto de piedras. Aparentemente, todo hace indicar que su cuerpo habría sido utilizado para un rito de pago a la tierra. El escenario macabro ha dejado sorprendidos y aterrorizados a los pobladores del sector Pan y Vino en Juliaca. El cadáver de una mujer estaba oculto en lo más alto del cerro Espinal, cubierto de grandes rocas. A unos metros se encontraba un cráneo. La policía de Serenazgo llegó hasta el lugar por el aviso de un adolescente en la zona que halló el cadáver. Solo quedaban las prendas y los restos óseos y unos mechones de cabello color rojizo. Por el estado de descomposición, el cuerpo tendría varias semanas en el lugar. El cadáver vestía un buzo color negro, una chompa color café, zapatos negros y estaba cubierto con una manta color rosada. La policía cree que la mujer habría sido víctima de un rito de pago a la tierra. Y en Tarapoto, el funcionamiento de un parque de diversiones en el cementerio de la ciudad ha generado críticas y una investigación. Veamos la nota. Este parque de diversiones promete ser la muerte. Así se promocionan y paradójicamente ha sido instalado dentro de los terrenos donde funciona el cementerio general de Tarapoto. Creo que están buscando tres pies al gato. Se están burlando de la población sanmartinense. Los pobladores de Tarapoto están mortificados por la instalación de los toboganes, carros chocones y otros juegos muy cerca de los nichos de sus muertos. Los muertos no van a ir a jugar en juegos mecánicos. Mientras los propietarios del parque de diversiones se instalan, muchos piden una investigación para determinar los responsables de la beneficencia que alquilaron el Campo Santo para este evento. Ojalá, Dios mediante, se puedan arreglar ya pronto las cosas. Pero un llamado a la persona que ha alquilado ese terreno. Que le han regalado el alquiler. Porque un alquiler de un tremendo terreno por dos mil solos que no se pasen. Todo indica que la guerra por el funcionamiento de esos juegos mecánicos en el cementerio traerá cola. Y los detractores aseguran que el responsable ya acabó su propia tumba. Un hecho polémico sin duda. Es un cementerio, no es un delito. Pero es ético, es responsable, es considerado con los deudos organizar un parque de diversiones. Bueno, según duda habrá una conversación pendiente. Y vamos ahora sí a nuestro informe especial. ¿Qué vamos a ver? La informalidad al límite. ¿Dónde? En el mercado de Guandoy. En donde pese a que los constantes operativos de desalojo, cientos de comerciantes hay en las pistas, en las veredas. Y continúan ocupando al menos cinco manzanas en esta zona. Vamos a ver la nota gracias a nuestra campaña Navidad en La Mira. Se retiran vencidos por los ambulantes. Trabajadores del área de fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos no tienen otra opción que sacar a su gerente del reino del desorden. El mercado Guandoy. Formando un escudo humano. Hace dos semanas, la Municipalidad realizó un operativo para recuperar el control de la urbanización Armando Villanueva. Pero 90 comprobó que aquí todo está igual o peor que antes. ¿Cómo dice? No importa, pues siempre hay ambulantes. No, 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 no es nada de que le importa. Lo que pasa es que es importante la seguridad, señora. Han colocado su mercadería sobre todas las veredas de al menos cinco manzanas. Y hasta aquí nomás se puede caminar porque acá nos chocamos con todo esto. Esta es la llamada Cachina de Los Olivos, donde la ropa se exhibe colgada desde los muros de la huaca de oro y sobre las veredas. No, sello para retroceder. Ceñito, para que pueda retroceder. Mueva sus cosas. Cuidado con el niño. Acá la autoridad no tiene voz ni voto. Claro. Claro, pues, ¿cómo me va a responder eso? O sea, ¿usted es autoridad y no le hacen caso? No me hacen caso. ¿Qué se puede hacer? Los vecinos se quejan, además de que la municipalidad colocó estos muros para impedir que los estibadores y camiones ingresen a descargar mercadería. Pero en caso de un incendio o sismo, se preguntan cómo harán para evacuar. Los ambulantes, ¿cuándo serán reubicados? Los ambulantes al día sábado. Lo único que los vecinos esperan es que este compromiso se cumpla. Y esta mañana clausuraron el Mercado Central. Romy Guamaní estuvo con el gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima, quien explicó los motivos. Se ha podido observar que la galería Mercado Central, ubicada acá en la cuadra 6 del Girón, Cusco, incumplían con las condiciones de seguridad. ¿Cuáles eran las principales observaciones? Muchos de los pasadizos que deberían estar totalmente libres estaban cubiertos con mercadería. Lamentablemente, por estas fiestas navideñas, los comerciantes con el objetivo de vender más, porque viene más gente acá a Mesa Redonda, vienen 800.000 personas aproximadamente de manera diaria, componían las mercaderías en los pasadizos. Ante un amado de incendio o ante un problema de un temblor de regulares consideraciones, el público va a querer evacuar inmediatamente. Hay que recordar algo, la Municipalidad de Lima tiene brigadistas de fiscalización y de defensa civil que desde el mes de enero se les ha dado unas charlas a todas las galerías respecto a las condiciones de seguridad. El problema acá es, muchos de los comerciantes, pese a saber estas disposiciones de seguridad, ellos tienen unas ganas o un lucro de querer vender más. Y ellos tienen que entender que la Municipalidad los va a ayudar en regularizar, en mejorar las condiciones de seguridad, pero requerimos de ellos la voluntad de siempre respetar las condiciones de seguridad. Los señores de la galería tienen que levantar las observaciones, habilitar el número necesario de extintores, corregir el problema eléctrico, capacitar a su personal respecto al uso indebido de las áreas de circulación. El mensaje que venimos dando como Municipalidad hace semanas es que no vamos a permitir los niveles de inseguridad en las galerías. Tenemos equipos de trabajo que están supervisando todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, las condiciones de seguridad de las galerías. Eso es indignante, dos mujeres a punto de dar a luz fueron atendidas en uno de los pasillos de un hospital de Guaraz debido al deterioro de las instalaciones. Tras el paro del sector salud, la situación es alarmante en dicho hospital. Pisos deteriorados, paredes resquebrajadas y equipos médicos inoperativos en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Guaraz, el único en toda la zona sierra de Ancash, que según denuncian sus doctores se encuentra al borde del colapso. Acaban de dar a luz, pero están hacinadas en un pasillo con sus bebés recién nacidos, sentadas en sillas y camillas, mujeres que deben cuidar de ellas y sus bebés en estas condiciones. El servicio de maternidad necesita urgente por lo menos 15 camas para que estos pacientes que dan a luz puedan estar ahí después de su parque. Ellos en condiciones totalmente deplorables, tienen que pasarse 24 horas en una camilla. Y se ha dado el caso de dos pacientes que se han caído y se han fracturado la clavícula. Acataron las 72 horas de paro médico porque están cansados de las condiciones deplorables en las que trabajan y que afectan a miles de pacientes en Guaraz. Dicen que los equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos están malogrados desde hace más de dos años. De los nueve ventiladores, así como ellos, solamente funcionan dos. Y justamente uno de ellos sirvió para un familiar de un médico que tuvo que repararlo, pagar a un tercero para salvar la vida de su familiar. Denuncian que el hospital, que tiene una antigüedad de más de 50 años y que fue hecho para atender a 50 mil habitantes, hoy debe brindar servicios a más de 400 mil personas en estas condiciones. Esperan sus pedidos sean escuchados y no más personas sigan sufriendo al llegar a este lugar donde deberían encontrar alivio a sus males. Y dos delincuentes armados ingresaron a una farmacia en el distrito de Lince. Encañonaron a los trabajadores y se llevaron las ganancias del día. La policía ya analiza las imágenes de las cámaras de seguridad. 6 y 37 de la tarde es el instante que dos delincuentes ingresan a esta farmacia de Lince. Uno con gorro y el otro con capucha trepan el mostrador y van directo a la caja. Armas en mano amenazan a los trabajadores con dispararles y se resisten al atraco. Bueno, a mí me tiraron al piso y mis compañeros como estaban al fondo de allá, porque fueron dos personas. A mí el flaquito me tuvo allá y el gordito tenía arma de fuego y entró adentro. A ella sí les parece que le puso la pistola en la cabeza y les exigía que la entreguen su celular y donde había más plata. En este ángulo se aprecia claramente el perfil del asaltante de gorro celeste. Él es el encargado de vaciar la caja y cargar con todo el dinero de la venta del día. Cuando se activaron las alarmas de seguridad, los asaltantes tuvieron que actuar con rapidez y así quedó registrado que solo les tomó un minuto concretar el robo. Se llevaron 600 soles y las pertenencias de los tres trabajadores de la farmacia. Y aparte de eso, que se llevan tres celulares, un celular de mi compañera, el mío y el celular del local. Aunque trataron de evitar ser reconocidos, las cámaras de seguridad grabaron sus rostros. La policía analiza al detalle las imágenes, características físicas y movimientos para identificar a los delincuentes. Toda una polémica. Han desatado las declaraciones de un senador argentino. Él es acusado de discriminar a peruanos y a bolivianos que residen en su país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El senador argentino Miguel Ángel Pichetto se encuentra en medio de una polémica luego de brindar fuertes declaraciones contra los peruanos y bolivianos que residen en su país. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Según Pichetto, el Perú resolvió su problema de inseguridad gracias a que nuestros compatriotas ahora viven en el país gaucho. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países. Y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. Las declaraciones de inmediato causaron rechazo en Argentina. Es inadmisible lo que ha dicho. Ojalá que mañana se vea a sí mismo y diga, no, no puede ser lo que ha dicho. Voy a pedir disculpas a los miles, millones de personas que han llegado a la Argentina como él. Ante esto, la embajada y el consulado peruano en Argentina presentaron una queja ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, xenofobia y el racismo, por lo que se espera una pronta sanción. Y por otro lado, en Rusia, un oso es la envidia de los hombres. Él posa con bellas modelos, vestidas de novias en diversas sesiones fotográficas. Es el oso más envidiado por todos los hombres. Esteban pesa 300 kilos, pero eso es lo de menos. Todos quieren con él y no hay novia que se resista a sus encantos. Él no se hace problemas con el frío. Total, le gustan los flashes y las cámaras y si es con buena compañía, mejor. Muy relajado, se acomoda y espera el clic. Y es que él lo sabe. Mientras más oso, más hermoso. Al volver, conozca los destinos a los cuales va a poder viajar por 60 soles con una nueva aerolínea. Y también hoy todos nos ponemos la blanca y roja. Perú juega contra Paraguay. Les contamos los detalles al regresar. No se mueven. El mal tiempo viene causando estragos en Ayacucho y en Huancayo. Decenas de viviendas quedaron afectadas debido a los fuertes vientos que se registraron en estos departamentos de la Sierra del País. Los fuertes vientos huracanados han dejado sorprendidos y asustados a gran parte de la población de Huancayo. Algunos se salvaron de terminar heridos. Así terminó el techo del estrado de la tribuna del Estadio Municipal Richard Muller. Increíblemente, la estructura cedió debido a los fuertes vientos. Matahuasio, un poste de energía eléctrica cayó, dejando la población sin luz por varias horas. Incluso los árboles terminaron arrancados de raíz en medio de las casas, que también perdieron sus precarios techos. Además, un colegio terminó destruido. En Ayacucho, la población buscaba refugio en medio de la calle. Los vientos huracanados los sorprendieron por varias horas. Los carteles y paneles publicitarios de la ciudad también acabaron en el suelo debido a la velocidad y fuerza del viento. Felizmente, no se registraron daños personales. El Tribunal Constitucional reconoció a las personas transexuales a obtener su derecho al cambio de sexo en el Derey. Además, determinó que ahora serán los jueces civiles quienes resuelvan la solicitud de cambio. Se siente como toda una mujer y se ve como tal. Y aunque fue inscrita como Rodolfo Enrique en Renieck, hoy espera que una resolución judicial determine que el Renieck la reconozca como Ana Romero. Ana Romero Saldarriaga nació en Villamaría del Triunfo y nunca estuvo contenta con ser hombre. Cuando viajó a Europa, decidió someterse a una operación y convertirse en una mujer. Todo estaba de maravilla, como muestran sus fotos, pero fue cuando llegó al Perú que notó que su cambio no solo debía ser físico, sino también legal. Inició el trámite ante el Renieck y consiguió un pronunciamiento del TC que ha marcado un precedente. En nuestro país son alrededor de siete personas transexuales quienes consiguieron cambiar su nombre y sexo de masculinos a femeninos. Uno de los más emblemáticos fue el caso de Laminti Moico. Su proceso judicial duró ocho años. Yo creo que para todas las mujeres transexuales es una victoria, pero no solo para las mujeres, sino para Perú en general, porque cada uno tiene familia. Entonces también es triunfo para la familia, para la familia de las personas que tienen esa condición. No, porque el hecho de vivir como tú quieras no implica que tú tengas que faltar al respeto ni a la sociedad, ni a las personas, ni al Estado. El TC resolvió que ahora serán los jueces civiles en procesos sumarísimos quienes resuelvan la solicitud de cambio, lo que hace que el trámite sea más rápido y menos engorroso, lo que ella espera con muchas ansias. Todo va a depender de la resolución judicial. Nosotros simplemente, en su momento, recibiremos las resoluciones judiciales y acataremos lo resuelto por el juez y daremos cumplimiento a lo estipulado. Una vez emitida la sentencia, el RENIEC solo deberá proceder con el cambio de nombre y género. Y ahora vamos con una buena noticia para los viajeros. Hoy la nueva aerolínea Viva Airlines, que anunció su ingreso al mercado peruano con pasajes desde 60 nuevos soles hace unos días, por fin reveló las siete rutas a las que podrá acceder con este módico precio. Y estas son Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Piura, Tarapoto y Trujillo. Tenga en cuenta que los vuelos permitirán y partirán desde Lima y que el costo es por viaje, no por paquetes de ida y vuelta. Ojo con eso. Viva Airlines empezará a operar el próximo año. Y tenemos información en vivo. Keiko Fujimori se encuentra en la Fiscalía. José Montanches, buenos días. Buenas tardes. Efectivamente Keiko Fujimori estuvo aquí hasta hace unos minutos. Ella estuvo en la Fiscalía para casos de lavado de activos por temas de la campaña. Recordemos que habían presuntas irregularidades en los ingresos de su campaña a raíz de diversos cócteles que se realizaron en los locales de Fuerza Popular. Digamos que esto no estuvo totalmente esclarecido y por eso el fiscal Juárez Atocha había pedido que Keiko Fujimori se acerque a explicar esto en calidad de investigada. Hace unos minutos ella se retiró a bordo de un vehículo plomo. Ella no brindó declaraciones ni siquiera al ingreso y tampoco al final. A diferencia de Verónica Mendoza que salió por la puerta caminando y pudo brindar algunas declaraciones. Ella salió en su vehículo y no quiso referirse en ningún momento a esta investigación y no conversó en ningún momento con la prensa. Ella tampoco bajó la luna para poder siquiera observarla. El carro tenía lunas polarizadas pero ella permaneció por lo menos unas tres horas a las nueve de la mañana. Había sido citada para declarar sobre este presunto caso de lavado de activos. Esta es la información que tenemos desde el centro de Lima. Ella a través de sus asesores solo nos dejó un comunicado en el que asegura de que esta investigación carece de sustento. Es la información que tenemos desde el centro de Lima. Adelante con ustedes. Gracias José por esa información. Hay que recordar que fue ayer donde Keiko Fujimori se habló con sus simpatizantes y con todas las personas que asistieron a esta inauguración de su nuevo local partidario y donde incluso criticó duramente, recordemos, al presidente Kuczynski en estos primeros 100 días de gobierno. Seguimos con Sigrid. Así es Lorena y quien también reapareció en la escena política ha sido el expresidente Ollanta Humala. Él se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso para sustentar la compra de un satélite al gobierno francés y descartó que se haya actuado al margen de la ley. Yo creo que ha sido una buena compra. En todo caso, si hay algún otro tipo de sospecha adicional, estoy para colaborar. Reapareció para defender la compra del satélite Perusat 1, señalando que el proceso de adquisición a Francia, bajo el sistema de gobierno a gobierno, se realizó dentro del marco de la ley. La modalidad de gobierno a gobierno es una modalidad que ya existía antes de este gobierno. No se crea una norma para tratar de conspirar contra el sistema de control. Pero el debate se encendió cuando el congresista Edwin Donaire cuestionó a Humala sobre sus viajes a Francia. ¿Cuántas veces usted viajó a Francia en su condición de presidente de la República y con quiénes se reunió? Pero ya eso lo ha explicado la canciller. Puede ser un nuevo congreso, pero las instituciones continúan. No es que se creó nuevamente el congreso. Salaberry insistió luego con una pregunta que evidentemente no gustó a Humala. ¿Quién aprobó la compra del satélite? ¿Fue el señor Humala o fue su esposa la señora Nadine Heredia? Muchas gracias. ¿Para qué responde el señor Humala? Ya respondí. La investigación continuará los próximos cuatro meses. Quien también apareció en el Congreso de la República fue el alcalde Luis Castañeda, citado a la Comisión de Descentralización para explicar la situación de la comunidad shipiba de Cantagallo. Y nos vamos hasta Estados Unidos. Hoy en la Casa Blanca se reúne el presidente Barack Obama y el presidente electo Donald Trump. Así es, Lorena. Como vemos, gran cantidad de periodistas se han amotinado y esperan afuera poder obtener los primeros mensajes y las primeras declaraciones de ambas figuras políticas que, por supuesto, ahora marcan un nuevo periodo en el gobierno de los Estados Unidos. Hace más de una hora que están reunidos en privado. Se dice que Donald Trump ingresó por una puerta lateral para esquivar un poco a la prensa. Y en Estados Unidos son muy ordenados, por lo que se sospecha. Después habrá una conferencia conjunta en estos podios iguales que ponen para dar este mensaje de unidad para todos los estadounidenses. Así es. Se espera también que Barack Obama nuevamente reitere cierto apoyo, como lo dijo Hillary Clinton también el día de ayer, a lo que va a ser una nueva gestión y que además se nuevamente enfatice el trabajo en conjunto que van a tener que tener ambos partidos, tanto demócrata como republicano, por el bien de su país. Y los estados y otros países continúan las protestas en rechazo al triunfo de Donald Trump, precisamente como presidente electo. Nueva York y Londres son algunos de los escenarios. Veamos. Es el grito de miles de estadounidenses que rechazan la elección de Donald Trump como presidente. La victoria del republicano desencadenó una ola de protestas en al menos 10 ciudades del país. En Nueva York, un grupo de airados jóvenes quemaron la bandera de Estados Unidos. Gritos como, no es mi presidente y Trump violador, se escuchaban a lo largo de la sexta avenida de Manhattan, donde el magnate tiene su cuartel inmobiliario. Ahí exigían procesar al electo presidente por sus persistentes mentiras. En Seattle, cinco personas resultaron heridas a consecuencia de un tiroteo. El incidente ocurrió cerca de las protestas. La policía asegura que no tienen relación. Pero las protestas no solo fueron en Estados Unidos. En Londres, cientos de personas también salieron en rechazo a la elección de Trump. La desazón ha calado en figuras como Miley Cyrus, quien a través de sus redes no pudo contener el llanto. Otros como Marilyn Manson protestaron a su estilo y dicen que su último clip decapitó al polémico magnate. Vamos a indagar algunos detalles de la biografía mediática, artística casi, de Donald Trump, que estaba plagada de escándalos y también excesos. ¿Qué sabemos de él? Que es un empresario exitoso, multimillonario y ha sido protagonista de varios hechos polémicos. Trump ha sido siempre un controvertido personaje mediático. Intensamente polémico, con una campaña empapada de escándalos, donde hasta fue acusado de abusador y misógino. Pero nada evitó que lo logre y contra todo pronóstico, ganó. El magnate, ahora presidente electo, fue presentador de un programa llamado El Aprendiz. Y antes de interesarse en la política, motivó un pasado de locuras. Señor y señora Donald Trump. Del brazo de su ex esposa Marla, apareció en un capítulo del príncipe de rap, frente a un joven Will Smith en el élente. Pero el cameo más famoso que protagonizó es en la película Mi Pobre Angelito. Incluso apareció como el padre de Waldo, uno de los niños animados en la película Los Pequeños Traviesos. Y como buen neoyorquino, también se hizo presente en un capítulo de la serie Sex and the City, cruzando miradas con Samantha. Pero habría sido su mención en un capítulo de Los Simpsons en el año 2000, el que predijo su triunfo, cuando una Lisa Simpson, ya adulta, hereda el sillón de la Casa Blanca, tras la salida de Trump, quien deja el país en la quiebra. El magnate también se interesó en la lucha libre. Pero también fue humillado con una dolorosa llave. Todo un historial con el que cargará por los próximos cuatro años en la Casa Blanca. Y hoy nuestra selección peruana de fútbol se enfrenta a Paraguay a las seis de la tarde. Así que vamos a ver el siguiente informe sobre nuestro equipo nacional. Bueno, profe, ¿cómo llegan al país justamente para enfrentar a Paraguay? Todo bien, gracias. Bien, todo bien. ¿Cómo está la selección, el plantel? Todo bien, gracias. ¿Cómo lo ven a Paraguay, profe? Difícil, como siempre. Gracias, profe. Adiós. Sabemos que es una selección fuerte, el local se hace bastante fuerte. Así que vamos a tratar de hacer nuestro trabajo para poder sacar los tres puntos. ¿Van a jugar al ataque? Vamos a jugar lo que sabemos, a tener la pelota en el piso, siempre a buscar el gol para poder sacar los tres puntos. Pero venimos con mucha motivación, muchas ganas de salir a ganar mañana. Bueno, ¿este equipo de Perú va a salir a atacar, a defenderse? Bueno, vamos a jugar, como lo hicimos contra Chile. Creo que nos queda la experiencia, porque este es un equipo muy joven, que no podemos esperar, sino hacerle un buen partido como en el segundo tiempo, como hicimos contra Chile. ¿Qué partido te imaginaste Paraguay? No, esperemos ganar, que es lo más importante. Y claro, queremos ganar, por eso queremos compartir un poco de inspiración con ellos. Y vamos a recordar los goles que hemos gritado contra Chile, contra Argentina y contra Ecuador en estas últimas eliminatorias. Cueva, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Cueva, Cueva, Cueva! ¡Laria! ¡Salió el arquero! ¡La pelota y Tapia! ¡Gol! ¡Gol azul! ¡Gol! ¡Gol! Cerró da Silva, le dejó el costado. La pelota para Guerrero. ¡Gol era de Laria! ¡Paola está, Paola está! ¡Gol! 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 Y al regresar un nuevo reto viene causando furor en la red de la Cueva. ¡Gol! 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 Obama y Donald Trump acaban de finalizar esta histórica reunión por primera vez en el despacho oval de la Casa Blanca. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Obama ha dicho que se siente alentado por la charla que ha sostenido con el ahora presidente. Faltan 72 días para el cambio de mando. Vemos esta reunión histórica entre el presidente demócrata saliente, Barack Obama, que viene a PEC, recordemos, la próxima semana, y Donald Trump, el candidato republicano a juramentar. A propósito, Donald Trump ha dicho que es un honor estar en esta reunión. Más detalles, ya lo sabe, en 90 Central. Bien, y vamos a otra nota de la información. Un nuevo reto viene causando furor en las redes sociales. Este nuevo desafío consiste en grabar a un grupo de personas totalmente inmóvil. Conozcamos de qué se trata. Tras el popular Harlem Shake y el Ice Bucket Challenge. Una nueva moda está causando furor en las redes sociales. Se trata del Mannequin Challenge. El reto consiste en grabar un video con varias personas totalmente congeladas como maniquí. Así tenemos el Mannequin Challenge más multitudinario, que fue grabado en un partido de básquetbol. Incluso, es la nueva moda en sesiones fotográficas de matrimonios. La autora de este viral es una joven afroamericana. Desde que ella compartió su video, nadie ha podido resistirse a probar el reto. Ni siquiera la demócrata Hillary Clinton, quien lo hizo acompañada de Bon Jovi. Incluso, hasta la cantante Beyoncé se animó. Una nueva moda que promete durar mucho más en las redes sociales. Y les vamos a contar del regreso de Fernando Armas al jurado de Yo Soy. Por eso yo digo, yo no soy la que mucho canta, más son mis hermanos. Para tocar y el tamaño nada más. Y Fernando Armas regresó como jurado a Yo Soy. Vamos a ver lo mejor de su participación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, bien, tranquila. Bueno, un poco nerviosa. ¿Cuál es su nombre? Casandra Abanto. ¿Casandra? Es un nombre que nos viene, ¿no? Lindo, es Casandra. ¿Quién es tu abuelo? Luis Abanto Morales. ¡Oh, un aplauso! ¡Oh, qué lindo! El gran Luis Abanto Morales. Y no me compadezcas. Por eso yo digo, yo no soy la que mucho canta, más son mis hermanos. Ah, tráelos pues entonces al cast. Mi hermano. Sí, sí. Dino fuerte quién eres y canta. Yo Soy Shakira. Bien, y con eso nos tenemos que ir despidiendo, Lorena. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Se queda con amor, amor, amor. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.